Las hormigas son un grupo de organismos muy exitosos. Son altamente feroces, muy abundantes en distintos ecosistemas y juegan papeles clave en la gran mayoría de ellos. De hecho, en ecosistemas tropicales, las hormigas son tanto los principales carnívoros como los principales herbívoros dentro de la red trófica del ecosistema. Muchos animales han intentado aprovechar lo máximo de esto. De hecho, incluso las arañas, ese animal que tanto piada a muchos humanos, hay arañas que fingen ser hormigas precisamente para orientar a otros depredadores para que os hagáis una idea realmente de lo feroces que pueden llegar a ser las hormigas. También hay otros organismos que han intentado aprovecharse de las hormigas y sacar provecho de una relación entre ellas. Como pueden ser los pulgones, que secretan sustancias que las hormigas aprovechan y entonces se establece una relación en la que el pulgón le ofrece este alimento a la hormiga y la hormiga le aprece protección. Una relación de este estilo también se da con muchas especies de mariposas. Sin embargo, las mariposas, ese animal aparentemente tan inocente, hay algunas que han cambiado esta relación de amistad, digamos, hacia una tradición en la que la mariposa se convierte en un parásito de las hormigas. Una de estas mariposas es Cengaris maculinearium, una de estas mariposas azules pequeñitas que son bastante frecuentes, de aquí en España por lo menos, y que tiene un ciclo de vida realmente complejo e interesante. Durante las primeras pasas de su estudio del albario, vive en la planta de nutricias donde el adulto puso los huevos, un genotimus, tomillo, de la cual se alimenta. Sin embargo, el tercer estilo del albario tiene que ser captada por una hormiga que la lleve al hormiguero, ya que esta larva es pequeñita y se parece a la larva de las hormigas. La hormiga piensa que es una larva de hormiga y se la lleva al hormiguero, donde la larva de la mariposa se alimenta de larvas de hormiga. ¿Cómo ha podido ocurrir algo así? ¿Cómo han llegado las mariposas a desarrollar este modo de vida tan extremo? Tan extremo y en cierto modo peligroso, ya que esta fase de adopción es crítica. Si no la consiguen, la larva, la larva muere, si la larva muere. Y también es muy probable que la hormiga se dé cuenta de que no es una larva de hormiga precisamente y la ataque. ¿Cómo ha llegado esto a pasar? Fengalis arión o Maculine arión no es la única mariposa que hace esto. Hay muchas mariposas que tienen una relación con las hormigas, a veces motorista, en la cual ambas partes se ven beneficiadas de esta relación. A veces parasítica, como es el caso de Maculinearium, y en otros casos facultativa, en plan, puede haber relación o puede no haberla. No es una relación que la mariposa necesite para sobrevivir. Dentro de la gran diversidad de mariposas, solamente hay dos familias en las cuales se presenta la misma ecofibia, es decir, relaciones con las hormigas. Estos son los riodínidos, que es una familia principalmente presente en la América tropical, tan solo que una especie en Europa. Y los licenidos, que sí que es una familia muy abundante y presente en Europa. Los riodínidos tienen unas 1.500 especies, aproximadamente un 20% de ellas son mimecofílicas, o mimecofilas, no sé muy bien cómo se dice. Y los licenidos son mucho más abundantes, son unas 5.200 especies, y la gran mayoría de ellas, un 75% aproximadamente, son mimecofílicas, ya sean facultativas o obligadas. Estas familias son familias hermanas, dentro de lo que es el árbol de las mariposas, el árbol corruptivo de las mariposas. Sin embargo, se piensa que el ancestro común de las familias no era mimecofílico, ya que gran parte de los riodínidos no lo son. Sin embargo, puede ser muy probable que tuviera alguna adaptación que favoreciera la aparición posterior de la mimecofilia. Por ejemplo, una adaptación que le permitiera estar con hormigas sin verse atacado por ellas. La mimecofílica, por tanto, ha surgido diversas veces a lo largo del árbol evolutivo de las mariposas, de los papilónidos. Una en el ancestro común de los licenidos, y otra en, otras dos veces, dentro de dos tribus de riodínidos. Entonces, una de las primeras adaptaciones que tuvieron que surgir y que es posible que alguna de ellas las tuviera ya el ancestro común de estas demás familias, son adaptaciones que eviten la agresión por parte de las hormigas. Por ejemplo, las especies no mimecofílicas, las borugas tienen una cutícula mucho más gruesa que prevendría contra agresiones, o bueno, sería una defensa contra las posibles mordillas de las hormigas. Además, también secretan compuestos, con su glándula, es una glándula llamada PCEOS, que secretan compuestos que tranquilizan a las hormigas para evitar que sean atacadas por ellas. Estos compuestos y estas glándulas están también presentes en especies que no son mimecofílicas, precisamente por eso, porque evitar la agresión de las hormigas es algo importante, importante y que puede ser beneficioso. Una adaptación posterior que supondría un estrechamiento en relación con las hormigas sería la aparición de glándulas que secretan sustancias como un néctar nutritivo, de algo similar a lo que hacen los pulgones. Esto ha ocurrido tanto en los oricérnidos como en los oricérnidos, de forma análoga, es decir, que ha evolucionado independientemente en ambas familias, de la misma forma que las hadas han evolucionado independientemente en aves, en murciélagos y en insectos. O sea, que no tiene nada que ver evolutivamente, sino que han evolucionado aparte. De esta manera, las orugas producen esta sustancia azucarada que las hormigas utilizan como alimento. Entonces, de forma similar a los pulgones, pues las hormigas ofrecen protección a cambio de este alimento. O sea, protegen esta fuente de alimento realmente. Que desinterese a ellas proteger. El modo de producción de esta sustancia, por parte de las orugas, es diferente en los licérnidos y en los oricérnidos. Por lo que nos indica que es una evolución independiente en ambas familias. En los licérnidos se producen unas glándulas situadas en el séptimo par abdominal, denominadas órganos nectaríferos dorsales. Mientras que en los oricérnidos se producen otras glándulas, los órganos tentaculares nectaríferos, que se encuentran en el octavo segmento abdominal. También se han aparecido adaptaciones que favorecen la comunicación con las hormigas. Por ejemplo, los licérnidos, algunas especies, son capaces de generar unas vibraciones que atraen a las hormigas. Por ejemplo, si se ven en peligro, para buscar la protección de las hormigas. O también, ambos grupos, especies de ambas familias, tienen la capacidad de secretar compuestos volátiles que alertan a las hormigas. De nuevo, pues si hay un peligro, para que vengan y las protejan. También cuando las hormigas, con sus antenas, tocan a las orugas, se estimulan la secreción de néctar por parte de las orugas. Este tipo de generación mutualista es generalmente facultativa. Ninguna de las partes la necesita para sobrevivir, aunque ambas sean beneficiadas. O sea, las orugas tienen una mayor tasa de supervivencia si se ven protegidas por las hormigas, pero si no, son capaces también de seguir adelante. También está la relación más común dentro de las especies de miocófiles. Esta es la relación mutualista. Sin embargo, hay algunos taxones en los que la relación se vuelve más asimétrica, digamos. Las orugas producen poco néctar, pero lo suficiente como para recibir la protección de las hormigas. Entonces ya se va un poco desequilibrando la balanza y están obteniendo protección a cambio de una producción de néctar mínima. En el caso de otras especies o de otros taxones, esto se ha dado un paso más que ha pasado de ser realmente una relación parasítica. Estos taxones, el principal de ellos, el genro de Fengaris, adquirieron la capacidad de mimetizarse con las hormigas y de esta manera hacer pensar a las hormigas que eran larvas de hormigas, precisamente. De esta manera, la hormiga llevaba a la oruga al hormiguero donde o la alimenta como si fuera una larva de hormiga o la deja ahí. La oruga se encuentra protegida por estar dentro del hormiguero y en muchos casos se alimenta precisamente de larvas de hormiga. Entonces, como hemos dicho antes, la oruga pasa a sus primeros estadios en una planta, que es donde la mariposa adulta ha puesto el huevo. Entonces, durante estos primeros estadios crece muy poco, de manera que tiene el tamaño similar al de una larva de hormiga y además tiene compuestos en su superficie, compuestos y descarbonados, que son similares a los de las especies de hormigas. Estos compuestos son muy específicos, por lo que esto hace que las hormigas a las que puede parasitar, digamos, son solamente unas pocas especies. No es como ocurría antes con la relación mutualista en la que realmente muchas especies o géneros diferentes de hormiga podían reconocer este néctar como un alimento y, por tanto, proteger a la oruga como una fuente de alimento. Una vez la oruga está dentro del hormiguero, adquiere rápidamente las señales químicas de las hormigas y empieza a producirla a ella para parecerse a una larva de hormiga y no será atacada. En la mayoría de especies, como es Maculina arien, Pengalis arien, la oruga se alimenta de larvas de hormiga. Hay otras que son un poco estilo cuco, donde la oruga, bueno, la oruga se alimenta como si fuera una larva de hormiga, o sea, las hormigas se alimentan a la oruga como si fuera una larva de hormiga. Este parece ser un carácter secundario, o sea, primero el carácter ancestral sería el carácter de comerse larvas de hormiga y que es el más común, y un carácter secundario sería el que evoluciona más tarde, sería el de alimentarse como un cuco. Esto es más difícil, ya que requiere que haya una interacción entre oruga y hormiga mucho más frecuente, lo cual es un riesgo mayor de que en algún momento la hormiga se dé cuenta de que eso no es una larva de hormiga, sino que es una oruga que está ahí de estrangis para así tanto el hormiguero. También hay algunas especies, como Fengaris atrocutata, que son capaces de hacer ambas cosas, tanto se alimentan de larvas de hormiga como reciben alimento por parte de las hormigas como si fueran ellas mismas una larva de hormiga. Con lo cual también puede ser que este sea carácter ancestral de todo el grupo Fengaris y que luego en distintos ramas, digamos, del árbol se especializaran en una cosa o en la otra. Este cambio de mutualismo al parasitismo conlleva un cambio total en el enfoque evolutivo, ya que antes el mutualismo es una relación que beneficia a ambas especies involucradas, por lo tanto adaptaciones que favorecieran el contacto entre ambas especies o la relación entre ambas especies se verían favorecidas en ambas, sin embargo en el parasitismo una especie se ve favorecida y la otra se ve perjudicada. Con lo cual una especie favorece la aparición de adaptaciones que potencian esta relación pero en la otra lo contrario, en la otra en las hormigas se verían favorecidas adaptaciones que le permitan reconocer a las orugas como parásitos o evitar esta interacción. Con lo cual de esta manera se inicia una carrera de armas en la que una especie tiene que engañar a la otra y la otra favorece adaptaciones que permitan no ser engañada con lo cual esto se va escalonando una carrera de armas. Esto hace que las mariposas parasiticas vayan reduciendo su abanico de posibilidades cada vez más y no hay que estar enfocándose solamente en unas pocas especies de hormigas a las que engañar ya que tienen que afinar al máximo todos los compuestos volátiles que producen y los compuestos que tienen en su superficie para engañar a estas hormigas. Esto limita mucho su abanico de opciones ya que para que la especie se desarrolle en la zona tienen que estar tanto la planta de nutricidad de la que se alimenta en los primeros estudios de los arvarios como la especie parasítica o sea, la especie de hormiga a la que parasita ya que estas relaciones sí que son obligadas porque la mariposa en este caso necesita parasitar a una hormiga para poder sobrevivir. Esto hace también que los adultos se dispersen menos ya que prefieren poner sus huevos en su misma zona donde saben que está esa especie de hormiga lo cual limita el flujo entre distintas poblaciones lo cual también sumado a todo lo anterior favorece la especiación local es decir que distintas mariposas se especializan en ese área en una especie de hormiga. Esto hace favorece la especiación es decir la aparición de nuevas especies pues estas especies realmente se aparecen porque se ven obligadas a especializarse muchísimo y tienen una distribución pequeña con un con un nicho ecológico también muy estrecho y eso distribuciones parcheadas fermentadas con lo cual son bastante vulnerables a que si en un momento dado la hormiga desaparece o la planta desaparece pues realmente la especie desaparezca. Con lo cual los licenidos bueno el género fengal y todas estas especies parasíticas tienen muchos de ellos una gran diversidad de especies precisamente por esto pero también estas especies son relativamente vulnerables entonces este es un bueno a mi me parece un ejemplo fascinante realmente de una pasada todo este ciclo biológico que tienen estas mariposas toda esta relación evolutiva como ha evolucionado la relación entre las especies como ha cambiado de un mutualismo al parasitismo y bueno espero que os haya interesado y nos vemos en otro vídeo ¡Vamos!